... A mí tiene en su cabeza como tener éxito su propio restaurante dentro de unos años, trabajar con ese chef que es fantástico, de repente se le cruza a alguien en su vida que le mueve tanto que le hace pensar en que tal vez todas esas coordenadas que tenía tan claras pues no son las que realmente ahora desea que a lo mejor su objetivo cambie a eso. Los personajes que me gustan suelen ser esos sinceros con lo que sienten e intentar, no hace falta que sean muy distintos a cómo somos cada uno de nosotros, pero creo que cada uno de nosotros puede tener una buena historia. Lo único hay que buscar también, quitar todo lo que nos sobra, pero muchas veces nosotros, por eso creo que la película tal vez interese, porque la película habla de una parte que a lo mejor a muchos de nosotros nos ha aburrido, es una puerta como a historias que hemos tenido o que podríamos haber tenido. Entonces eso hace que todos los personajes de David, muchos de nosotros como protagonistas podamos funcionar perfectamente, simplemente tener eso, yo creo que es sinceridad. Sí, la amistad y el amor son estas cosas que muchas veces nos confundimos. Tremendo, pero es así, muchas veces tenemos esa cosa de ver, ¿por qué he hecho esto? ¿por qué he tenido esta historia con esta persona? Lo que sobre todo a mí me parece muy importante, a mí la amistad es uno de los pilares en mi vida, pero yo sin mis amigos no soy nada, sin mi familia no soy nada, porque son mis amigos, ¿sabes? Y el amor muchas veces tiene esa cosa como incendiario, tienes como la llama que prende y de repente es como algo que quema todo absolutamente. Y tiene que ser así, tiene que ser así, pero yo creo que en ocasiones también hay que tener un poco de calma, hay que dejarse llevar por los sentimientos, pero, y no traicionar los sentimientos, pero ser cauto, ser valiente pero cauto. Pues yo creo que dulce, como sabor culinario, dulce, pero con toques amargos, como nuestra vida, con toques de melancolía también, con aroma, de melancolía siendo un poco gorda y culinario, pero sí, porque sobre todo nos vamos a reconocer en los personajes, y eso con nuestra vida cuando hablamos de historias pasadas, o de cosas que nos han sucedido, siempre tenemos eso, tenemos... Normalmente si nos apetece recordar, estos recuerdos suelen ser dulces, y son bonitos, pero a lo mejor tienen sus pintores romapagos, o de melancolía. Yo creo que hay que saber enfrentarse a la verdad, quizás hay veces que nosotros mismos sabemos que algo no puede fluir o no puede funcionar, pero hay algo que nos impide verlo de otra manera, y para eso están las amistades, para ponerte los pies en el fiat, para que con una madurez eso después lo puedes ver, creo que el personaje más adelante creo que hay una madurez por su parte, y sabe perfectamente, y estará eternamente agradecido de que ella pusiera los pies en la tierra en ese momento. Espero que sea un sabor salado, de principios, con un acabado dulce.